El morenismo en Jalisco ha sido un movimiento evanescente, lo que significa que su llama, al contrario de lo que sucede en Ciudad de México y en el sur del país, es tenue, frígida. La figura tutelar de Morena, el presidente de la república, más bien la única chispa del morenismo, acá no ha sido puntal suficiente para entronizar a personajes de la política local y volverlos contendientes considerables en las elecciones, menos ha conseguido volverlos contrapeso del preponderante movimiento ciudadano. La incorporación de Alberto Uribe y José María Martínez lució en su momento como el comienzo de la construcción de un partido, ambos con experiencia para estimular la participación de mujeres y hombres que saben del trabajo de campo para ganar buena posición en las elecciones, con tablas para estar frente a los medios de comunicación y para negociar, acordar con las otras banderías y confrontarlas. Sin embargo, pasó la elección de 2021, Morena se quedó al margen y sus adalides no mellan la armadura del rival dominante. Con el énfasis que el presidente López Obrador ha puesto en la sucesión presidencial, no la que tiene que ver con el recambio en el que están implicadas las leyes, instituciones y postulados de la revolución, sino la estrictamente relacionada con su partido y el adjetivo posesivo suyo no es retórico, es su partido, principio y fin de sus nociones personales sobre lo que son la democracia y el pueblo. Este énfasis decíamos con todo y el símbolo que incorporó a la simbología política, las corcholatas, denominación que da a quienes postula como sus potenciales sucesores, no únicamente estimuló a las moléculas del gasificado morenismo de alcance nacional. Parece que en lo local alguna de ellas acusó la elevación del calor presidencial en el tanque político más procurado para López Obrador, el electoral. De entre la grisura del Congreso de Jalisco trascendió la voz de José María Martínez, el dinero que Andrés Manuel López Obrador, para efectos prácticos, su dinero, acordó para aportar para la presa el zapotillo y para la línea 4, le parece al diputado Martínez motivo bastante para hacer un reconocimiento al primer mandatario, que la tan ansiada línea de tren ligero gane un apellido, línea 4T. Las voces del pasado solían exclamar ante sugerencias como esta y por el tono usado, es una vacilada. Lo es. Pero cuidado, en el morenismo todo inicia y termina como vaciladas que en los hechos se vuelven serias, causan destrozos objetivos. Pero el mensaje está enviado. Morena en Jalisco tira su primera hilada de ladrillos con la argamasa que no es suya, pero como si lo fuera, el presupuesto federal. La línea 4 será un clon de la 3, es decir, ¿será una obra asignada por el gobierno federal, regenteada por el gobierno federal, presumida por el gobierno federal? Ojalá con la 3 hayamos aprendido la lección. Por lo pronto, es nítido. La suspensión animada en la que estaba Morena recibió electrolitos de los que solo inoculan desde Palacio Nacional. Así las cosas. Jalisco.